Hola, soy Lola Celdrán, maquilladora profesional y formadora. Si hay algo que me gusta tanto como maquillar es poder transmitir todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Y es precisamente por eso por lo que he creado este curso de automaquillaje online. Dos horas en las que te acompañaré y te enseñaré todos los trucos y técnicas para que cuando finalices el curso seas capaz de realizar un maquillaje completo, adaptado a ti y a tus necesidades. Aprenderás a identificar tu tipo de piel y cómo prepararla antes del maquillaje, a corregir y neutralizar manchas y ojeras, a cómo acertar con tu base de maquillaje y cómo aplicarla. Además trabajaremos un look de ojos sencillo desde cero que luego transformaremos en un look de ojos más elegante y sofisticado. Y finalizaremos con el maquillaje de cejas y un labio rojo perfecto. Lo mejor de todo es que vas a poder acceder al curso desde donde quieras y cuando quieras. Y como regalo he incluido 5 guías de apoyo que podrás descargar y consultar cada vez que lo necesites. Con este curso verás lo fácil que es sacar el máximo partido a tu rostro con las técnicas adecuadas.